hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti si es la primera vez que pasas por aquí te invito a suscribirte regálame un like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba nuevo vídeo comparte este vídeo con quien tú quieras y déjame un comentario para mí es muy importante saber tu opinión en esta ocasión te muestro diferentes outfits para chicas bajitas se dice que una mujer es de baja estatura cuando su altura es menor a 160 para algunas chicas comprar ropa o crear nuevos outfits es un poco complicado pero actualmente hay muchas opciones de modelos y estilos de ropa para mujeres bajitas toda la ropa que te presento en este vídeo es ideal para mujeres de baja estatura guíate por estas ideas para crear tus outfits y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Te veo en un nuevo video.